Bueno acá vamos a hacer este trabajo nivel 0, recuerden para entrar a CloudFlower que es la página donde vamos a trabajar deben iniciar sesión con su Facebook, van a iniciar sesión con Facebook, le van a enviar un correo para que verifiquen y ya pueden comenzar a trabajar sin ningún problema. Bien, una vez dentro del trabajo les voy a explicar rápidamente en que consiste este trabajo, se trata de verificar si esta persona trabaja en esta empresa y si tiene este cargo, es bastante sencillo la primera opción es si es correcta la compañía y si es correcto el cargo, acá la segunda opción, sería en caso de que no sea la misma compañía pero si sea el mismo cargo, la tercera opción sería si no es la compañía y acá esta cuarta opción es si el enlace está roto o si la página no sirve. Bien, dan clic en el link, en el nombre no se fijen mucho, siempre va a ser el mismo nombre, solo verifiquen esto de acá, acá vemos Terry Mouloy, acá ya yo las tengo abiertas para hacer el video más corto. Van a bajar acá, donde dice experiencia, vemos que la empresa es Johnson Control, acá la empresa igual, el cargo es director de operaciones, acá director de operaciones, cerramos y sería la primera opción. Pasamos a la siguiente, bien, acá la empresa sería Modern Transportación Services, acá vemos, como se fijan siempre es el mismo nombre, acá ven la empresa, no es la misma, compañía aquí dice Modern, acá esta no es, pero si es el, no, no es la empresa, seleccionamos la tercera opción y pasamos a la siguiente, bien, acá está compañía Icon Hill Fitness, vamos a las experiencias, ahhh, el internet estaba un poquito lento, bien, acá vemos la empresa no es la misma, no, no es la misma, solamente seleccionamos acá, eh, perdón, acá, pasamos a la siguiente, acá enlace no, no disponible, la cerramos, seleccionamos, seleccionamos acá la cuarta opción, vamos a la siguiente, eh, acá, compañía Icon Hill Fitness, bajamos acá experiencia, ven, acá vemos misma compañía, el cargo es director asociado, eh, director de exportación, ok, ven, acá, acá misma empresa, mismo cargo, seleccionamos la primera opción, vamos a la siguiente, eh, voy a abrir todas las pestañas de una vez para hacer el video más corto, un momento, cinco, cinco, bien, quedamos, acá, Pablo Rodríguez, eh, bien, acá vemos la empresa, de, Broteri Gamble, el cargo es director asociado, ok, bien, que disculpa, un poquito el internet, recuerden, soy de Venezuela, acá, bien, ya están cargando, mmm, no olviden suscribirse para, para estar al tanto de, de todas las tareas, esta no, no sería la única tarea, hay más tareas, por ejemplo esta vale uno, pero, hay otras que, que valen tres, hay otras que valen ocho, eh, bueno, en fin, ya cargaron, acá vemos la compañía, bajamos acá, aquí está, compañía Broteri Gamble, cargo director asociado, ok, misma empresa, mismo cargo, sería la primera opción, acá la compañía es Lenovo, el cargo es director técnico, vamos acá, acá, compañía Lenovo, cargo director técnico, todo correcto, sería la primera opción, pasamos a la siguiente, acá, Apple TVK, acá, enlace no, no disponible, solo seleccionamos, la cuarta, la cuarta, y pasamos a la siguiente, acá, esta, enlace no disponible, sería la cuarta, pasamos a la siguiente, acá, compañía Marge, cargo director, acá, también enlace no disponible, seleccionamos la cuarta, activamos a la siguiente, acá, Wilco Frank, director de marketing, acá, vemos esto así, Wilco Frank, director de marketing, vemos que está correcto, seleccionamos la primera, acá, esta sería la última, color, vemos que el enlace tampoco sirve, seleccionamos, seleccionamos la cuarta, y acá, ya terminamos, a ver, bien, acá como ven, tuve, 100% de precisión, recuerden, siempre la primera tarea que hacen, solo es un modo de prueba, este, espero lo hayan entendido, bastante bien, aunque, haré otra, para que más o menos, entiendan, no quiero hacer el video, tan largo, pero, vamos a ayudarlo, otro poquito, vamos a abrir acá, por lo menos estas, para que entiendan, un poquito más, a ver si nos salen, otras opciones, bien, acá bajamos, como ven, vemos las, las experiencias, en cada compañía, de producción, services, vemos que es misma compañía, mismo cargo, seleccionamos la primera opción, vamos acá a la siguiente, compañía craft, cargo director, bajamos acá, vemos, no, no es la misma compañía, no, no, definitivamente no es, recuerden tercera opción, y pasamos a la siguiente, acá, compañía, The World Corporation, cargo director, acá, no, no es la misma compañía, solo seleccionamos la tercera, acá, a ver, enlace roto, seleccionamos la cuarta, acá vamos a ver, todas de una vez, para no hacer el video tan largo, bien, quedamos en Carlos López, Carlos López, Carlos López, Carlos López, Carlos López, acá, bien, compañía, aquí está, Christian Hill, bajamos, recuerden a las experiencias, aquí está, revisor, acá no, no es la misma compañía, seleccionamos la tercera, vamos a la siguiente, compañía protect cool, director de operaciones, acá bajamos, aquí está, protect cool, director de operaciones, seleccionamos la primera, y vamos a la siguiente, acá, RM Davis, vicepresidente, recuerden, la empresa siempre es la de acá abajo, y el cargo es el de arriba, acá vemos es correcto, seleccionamos la primera, vamos a la siguiente, compañía Dylan Hale, General Manager, acá, a ver, acá no, sí, 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 es misma compañía, mismo cargo, sería la primera opción, vamos a la siguiente, acá, mismo empresa, mismo cargo, vamos a la siguiente, empresa, ok, acá, experiencia, Walton Director, Walton Director, sería la primera, vamos a la siguiente, acá, Harvard Financial, National Consulting, acá, acá está, de Hartford, Hartford, aquí está, Nacional, ¿verdad? Sí, correcto, misma empresa, mismo cargo, disculpen, esta sería la última, ya para, para terminar, recuerden, esta opción, es cuando todo está correcto, esta opción, es cuando, es misma empresa, y diferente cargo, esta opción, es cuando es diferente empresa, y acá, cuando, cuando nos sirve la página, vamos a la última, acá vemos, no, no es la misma empresa, vean que, acá dice, limra, acá, tiene otro nombre, solo seleccionamos, que no, y, enviamos, acá está, 100% de precisión, ningún error, y, listo, ya terminamos, eso sería todo, espero lo hayan entendido, esta tarea es bastante fácil, y se hace bastante rápido, eh, suscríbanse, recuerden que esta no es la única tarea, y, bueno, sin más nada que decir, eso sería todo. sin más nada que decir, sin más nada que decir,